Las hembras de una araña gigante, Nepila pilipes, que vive en bosques de Asia y del norte de Australia fabrican una especie de tapones para protegerse de encuentros sexuales superfluos y no deseados, según revela una investigación que se publica en la revista Plosone. En el mundo animal, la competición por reproducirse y transmitir los genes a la descendencia es feroz. Se conocen muchos ejemplos de casos extremos en los que los machos, después de copular, rompen sus genitales en el interior de la hembra, de forma que se produce un tapón que impide cópulas posteriores con otros machos. Sin embargo, un equipo internacional de investigadores ha dado una vuelta de tuerca al asunto y ha encontrado un caso en el que las propias hembras producen estos tapones. Según explican los autores, los tapones se producen después de la fertilización de los huevos. De esta forma se evitan los encuentros sexuales innecesarios y sobre todo muy costosos en términos energéticos, ya que en esta especie se necesitan varios episodios de apareamiento para producirse la fertilización de los huevos. Para llegar a estas conclusiones, los científicos estudiaron en condiciones de laboratorio el apareamiento de varias hembras de la araña con diversos machos, observando que tras un único encuentro sexual no se producían tapones, sino que éstos aparecían durante la puesta de los huevos y después de haber copulado con varios machos.